Para que tu sepas, temprano, con un gigante. Por ser, 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 tiene que haber ido hoy, yo no le he escrito, pero imagino que iba a ir hoy. Usted sabe que yo le he ponido, eh, a ti no hablo en la lucha de Calvaco, ahora estamos cuidados, me voy a informar, usted, ¿por qué no le pongo todo? Eh, me avise que se te pongo a la falta, me te lo he dicho. Ve, recibe eso, porque hay pago el sábado. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Llegó el locutorio Es loco Vamos a marcar por la marga, Custodio ¿Dónde vamos, señor? Custodio, pero tú tienes un control también ¡Ande el diablo! ¡Que es un bobo, para! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!